Hola que tal chicos del WRC, como estan? Bienvenidos sean nuevamente a un video mas de WRC Pictures Muchas gracias de verdad por estar aqui en este video, en este segundo dia de rally en Croacia Asi es el segundo dia de rally en Croacia y las cosas simplemente no han dejado de ser emocionantes en este rally Algo de lo que quizá muchos no esperabamos, algo de lo que quizá todavía teníamos dudas de si este rally era o no emocionante Creo que ahí va, ahí va agarrando cada vez mas fuerza, es cierto no se compara a otros rallies de asfalto Pero sin duda ahí va cada vez tomando mas fuerza Calderro Bampera esta peleando, defendiendo y luchando con todo para quedarse con la victoria en este rally Hoy cerro un dia con una ventaja de 19.9 segundos sobre un Otanak que se muestra constante Y que cada vez parece que se siente mas comodo en ese Hyundai Por su parte Terry Neville cerro fuertemente la etapa logrando reducir la ventaja de casi 5 segundos Que le lleva Craig Breen, el unico sobreviviente fuerte de M Sport Por todo parece indicar que el dia de mañana el cierre de este rally va a ser una tremenda locura Va, sin duda va a ser algo bastante cerrado En donde un minimo error que puedan cometer los pilotos los puede dejar fuera del podio Y perder toda posibilidad de estar ahí Así como el dia de ayer llamaba mucho la atencion el aparatoso golpe que tuvo formado el dia de hoy Quien logro llamar la atencion ha sido Oliver Solver Que en el cual tras un trompo, despues de un trompo Termino en un incendio de su auto en la parte trasera En la etapa numero 9 la cual fue cancelada momentos despues debido a esto El equipo de Hyundai informo que el incendio no tuvo nada que ver con el sistema hibrido A lo que muchos pensaron el equipo de Hyundai totalmente desmintio esto El director interino del equipo Julian Mossen comentaba esto Aun no tenemos la historia completa Pero por lo que sabemos Oliver giro y daño la parte trasera del auto Y algo se incendio alrededor del escape Debido al fuego provocó que la luz roja del sistema hibrido se encendiera en el auto Pero momentos antes se lograba ver que esa luz del auto estaba en verde Es decir que no habia practicamente ningun problema del sistema hibrido Como lo mencionaba el equipo no fue problema del sistema hibrido Sino que el mismo incendio fue el que provoco que la luz roja se encendiera El equipo tambien informo que no se sabe si el auto regresara el dia de mañana a competir Hasta despues de una revisión exhaustiva para determinar su reincorporacion O el retiro definitivo Afortunadamente y lo mejor de todo esto Es que tanto Oliver Solver como su copiloto no sufrieron ningun tipo de lesion Y estan en perfecto estado Y quien tambien esta marcando tiempos asombrosos sin dudas es Apeka Lapi Quien se nota constante en su conduccion Demostrando el porque debe estar en el equipo de Toyota Esperemos que cada rally que tenga este piloto Logre mejorar y logre adaptarse y sentirse mas comodo con el auto Para sacarle el maximo potencial que tiene el auto A lo mismo que Creed Green Quien se nota un poquito mas constante en el ritmo que esta conduciendo En la manera en la que esta conduciendo De una forma ejemplar Lo cual es justamente necesario Y lo que necesita el Puma Rally Justamente el dia de ayer en el resumen les comentaba y les decía Acerca de los pilotos de M Sport Y muchos de ustedes coincidíamos En que justamente los pilotos de M Sport Necesitan estar al nivel que requiere el Ford Puma Ya que es un buen auto y que tiene todo para lograr cosas importantes Pero pues desafortunadamente no ha sido así Sin embargo tal parece que Creed Green al menos por el momento Parece ir por el camino indicado Esperemos que sea constante en los rallies que faltan de este año Muchas cosas sabemos que pueden pasar Y ojalá pueda mejorar el equipo de M Sport Y sin duda muchas gracias a todos los que han dejado sus comentarios Aquí en el canal De verdad les mando un gran abrazo a El Pato Lucas Humberto Villanueva Martín Villota Teoma Esteban Gutiérrez Fabio Jara Sergio Calderón José Antonio Álvarez De verdad un abrazo chicos Muchas gracias por estar siempre aquí en el canal Comentando, apoyando, dando sus aportaciones Si no lo hiciste te invito a que nos dejes aquí en los comentarios Constantemente estamos aquí todos platicando Comentando que es lo que sucede en esto de los rallies Así que de verdad muchas gracias Gracias por todo este apoyo que siempre, siempre le han dado al canal Así que te invito a que te suscribas si es que no lo has hecho Si te ha gustado este video dale un like Compártelo con tus amigos Activa las notificaciones para que no te pierdas ningún, ningún video Así que muchas gracias Vamos a ver que sucede el día de mañana en este rally de Croacia Que sin duda va a ser un cierre creo que bastante especial Muy cerrado, bastante cerrado por cada uno de los pilotos Saben que una mala decisión, una mala estrategia Los puede dejar fuera del podio Pero bueno, no resta más que esperar el día de mañana A ver que es lo que sucede Para ver quien se lleva esta victoria Les mando un gran saludo chicos Un abrazo a cada uno de ustedes Suscríbanse al canal Muchas gracias de verdad por estar aquí Y nos vemos en el siguiente Hasta luego